hola qué tal hoy os traigo un tema totalmente diferente tema de envíos de paquetería os puedo asegurar que podéis ahorrar y bastante en esto puede lo podéis usar a nivel profesional pero yo bueno lo voy a recomendar a nivel particular que es el uso que yo le estoy dando desde hace muchos años envió bastantes cosas temas de igual a poco por ejemplo y bueno pues esto está presta gente tiene los envíos más baratos es como una especie de rastreador te busca entre todas las alternativas que hay te las pone en pantalla y tú escoges el servicio que más te interese y también ver los precios y bueno la verdad es que está muy bien montado y siempre me han funcionado muy bien ya os digo que yo lo uso desde hace muchos años en la descripción del vídeo os pondré un enlace a través de este enlace os podéis dar de alta y si os dais de alta a través de este enlace tendréis algún beneficio adicional y creo que en una o dos semanas tendréis también un descuento de un 50 por ciento en un envío pero ya os digo sin este enlace os dais de alta en pack link y vais a tener grandes descuentos ya sólo por el hecho de estar usando este servicio si además lo hacéis a través de este enlace tendréis algo más y un cupón descuento del 50 por ciento en un envío y otra cosa os digo yo estaba preguntando y bueno para mí que me vais a dar algo porque yo esto quería hacer el vídeo hace tiempo y pensé voy a hablar con ellos a ver si puedo conseguir algo para mis suscriptores y me dijeron toda esta posibilidad que os he comentado ahora y me han dicho que no que para los suscriptores puedo conseguir este descuento pero que a mí no me van a dar nada digo bueno pues voy a hacer el experimento de darme de alta como un nuevo cliente así hago grabo el vídeo os lo enseño como es hago un pedido que tengo que hacer un envío esta semana lo vais a ver todo el proceso y voy vais a ver los precios y bueno más lo más probable es que en una semana o dos pues también reciba un cupón descuento venga pues vamos con el vídeo y os explico todo el proceso bueno aquí tengo el cacharro que voy a enviar que es una tapa de un detector de estos de humo que se pone en el techo bueno conseguir una caja ya usada por ejemplo esta es de una voz en la cual pues que para la lo que vais a enviar y ya está bueno se envuelve un poco mejor y ahora os explico cómo cerrar esto porque también tiene su gracia y bueno como algunas compañías se ponen pejigueras con el tema de que no haya ninguna etiqueta de que ponga nada pues se pone un poquito de papel con un poquito de celo y luego precinto unas vueltas fijaros precinto por aquí por aquí tapando las etiquetas que haya de una box o lo que sea y ya está ya tenéis un paquete perfecto sin bueno gastando sólo un poco de precinto y una una hoja para tapar las etiquetas ya está el paquete en sí ya está a 200 gramos mirad en primer lugar quiero que veáis esto google pack link aparece esto un pack link envío más baratos si clicáis para que veáis bueno cómo funciona a nivel usuario normal yo os voy a dar una cuenta que creo que es de nivel pro ya veréis a simplemente ponéis donde vivís o el código postal 0 8 150 pares de rayos aparece aquí clic o aquí puedo poner madrid por ejemplo de 2801 por ejemplo madrid el peso en mi caso 200 gramos 0,2 200 gramos pero como estos 200 gramos 0,200 largo a ver que lo tengo por aquí 22 por 16 el paquete por 13 y buscar tan simple como esto y que nos encontramos bueno pues una lista con diferentes alternativas esto es relay este el mundial relé este es que lo llevas a un punto de recogida y lo entregan en un punto cercano del destino entonces la persona tiene que ir a recogerlo a ese punto correos pues correos punto de entrega correos punto de recogida correos que tienes que ir a correos a llevarlo y la persona tiene que ir a correos en el destino para recogerlo pero es más barato 4 12 sin iva correos punto de entrega correos y entrega en domicilio pues un poquito más caro 5 21 acordaros de estos precios el 5 21 punto de entrega correos y entrega en domicilio 5 21 sin iva que hago etcétera etcétera vale entonces equipo tenéis más opciones detalles para saber qué bueno no sé si hay que escribir una etiqueta o lo que sea vale esto es el buscador normal ahora vamos a la opción que yo os voy a recomendar que es una opción pero con mejores descuentos de acuerdo mirate el enlace que os he puesto en la descripción os lleva a esta página web en la cual bueno sale esto de las cookies aceptáis y aquí ya indica que está pensado para el grinch corrijo la cámara que se me había desviado bueno aquí pone que está pensado para para mí bueno para el grinch energético o sea que es para definitivas para vosotros de acuerdo este enlace bueno aquí ponéis el correo electrónico la contraseña que escogéis envíos al mes bueno pues ponéis lo que no sé lo que veáis 1 yo pondría 1 a 10 en mi caso plataforma tecnológica de tu tienda si tienes una tienda online si no pues nada no tengo una plataforma que market marketplace vender más en que lo que vemos si vendéis alguna cosa por aquí perfecto si no yo no uso plataformas externas ponéis el número de teléfono más 34 y el número de vuestro teléfono aceptáis aceptáis y registro bueno luego clic en el registro automáticamente os aparece bueno aquí guardar la contraseña muy bien ya está ya estáis dentro de para clic para el pack link pro vale versión pro ahora qué podemos hacer bueno pues hay un montón de opciones que están las conozco no las conozco mucho porque yo he sido para clink normal esto es para que pack link pero entonces bueno aquí habla sobre tiendas y tiene una tienda para enlazar de alguna forma los envíos con la tienda si quieres enviar hacer envíos a través de un montón de envíos con un montón bueno a través de una base de datos un fichero csv pero bueno lo que queremos hacer nosotros es enviar una cosa no vale pues esto es nuevo envío aquí lo veis nuevo envío dijo aquí bueno vamos a poner los datos del envío país bueno pues españa 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 peninsular ciudad origen yo en pared 08 150 veo aquí 08 50 pares del valle es que me da un poco mal la conexión internet hoy el destino españa peninsular que es esto a madrid 28 050 madrid perfecto paquete personalizado peso 200 gramos 0,200 0,2 largo 22 16 y 13 y ya está obtener precios vamos a ver qué pasa bueno y fijaros lo que pasa aquí qué pasa nadie ha notado nada en cambio de camiseta antes iba con una camiseta azul y otra roja esto es porque este vídeo lo estoy haciendo varios días porque nos hemos dado cuenta que había una serie de problemas lo he hablado con el responsable de pack link y bueno lo hemos arreglado y se ha mejorado incluso las tarifas ya veréis que incluso salen mejores tarifas que antes por lo tanto bueno que nos aparece aquí pues nos aparecen los precios con correos el modelo más sencillo que es que vas a correos y lo dejas en correos y en destino la persona tiene que ir también a correos a buscarlo esto es lo más económico 339 aparece aquí vale comparado con el servicio que había aquí fijaros 391 bueno de hecho correos era 412 lo veis 412 sale una alternativa más que es el mondial relay point release este que ni si que no sale la versión pro pero bueno que veáis que hay diferencia el envío de correos punto de entrega correos y entrega en domicilio 521 y aquí tenemos 403 mucho mejor ostras la verdad es que mucho mejor yo de hecho he pagado más por el envío que he hecho porque esto es a posteriori que he hecho otro vídeo y me salían me salen a los mejores precios pero bueno no pasa nada bueno pues eso que si vais por la opción normal de pack link salen precios que son muy buenos es mejor que ir a correos y cualquier cualquiera de estas opciones pero si lo hacéis a través bueno si lo hacéis a través de palín pues mejor precio pero si lo hacéis a través del enlace que os he dado la versión pro aún salen mejores precios y ganáis mucho más fijaros correos punto de entrega y recogida en correos 339 masiva unos 4 euros correos punto de entrega en correos que tenéis que ir a correos a entregarlo y lo entregan en domicilio aquí lo veis entrega en domicilio más detalles para que lo veáis servicio entrega en domicilio de acuerdo están muy bien cuatro euros más el iban unos cinco euros yo he pagado más luego si no tenéis impresora porque esto requiere impresora es necesario imprimir una etiqueta pues mira tenéis la opción de que hago sin impresión 443 no es necesario impresora sólo el paquete y ya está si luego queréis que venga correos que correos venga a vuestra casa esto lo y aquí lo indicaremos entrega estimada total bueno recogida en casa y entrega en casa el domicilio y si en el domicilio vale 466 masiva vienen a buscártelo a casa y te lo entrega y lo entregan en domicilio un montón de alternativas si queréis lo mismo pero bueno porque que hago la primera opción era recogida así también recogida y entrega está bien tres días aquí os dice también el tiempo si lo queréis urgente 24 horas de que tenéis celeris tenéis un montón de opciones correos express no se tenéis un montón de opciones y la opción más barata de acuerdo entonces es súper cómodo ahora lo siguiente yo por ejemplo en este caso he quedado con él que se lo voy a enviar a su casa no le he preguntado yo te lo puedo enviar a correos me ha dicho que no que está muy ocupado que tal y cual bueno pues entonces tengo que escoger esta opción sería cuestión de escoger esta opción la más barata es correos voy a correos yo y lo entregan en su casa pues nada sería cuestión de clicar aquí reservar ahora ya os digo que a continuación lo que vais a ver es otro precio superior porque esto lo hice hace un par de días y los pedidos serán más caros pero bueno la opción es y sigo con el vídeo reservar ahora clic ahora sí y aquí clic aquí en reservar ahora y vamos a ver los siguientes pasos bueno tenéis que poner los datos vuestros los datos del destinatario precio total con el iva y que es el contenido bueno yo llevo es una etapa de un detector no se pondré otro valor esto sí por si queréis contratar un seguro yo voy a poner un valor de 10 euros y voy a decirle que no quiero que no quiero contratar ningún seguro reembolso contrata esto es contratar un seguro pero si no lo quieres pues no lo contratas y tienes el precio aquí vale 592 muy bien vale por relleno los datos y clic o al siguiente punto que es ir al pago bueno antes de llegar aquí justo antes os piden que guardéis la el nombre y la dirección de para la facturación simplemente a decir si es particular o empresa y nada introducir otra vez el nombre la dirección de facturación guardar dirección de facturación y hasta ya llegamos aquí a la parte final donde hay que pagar o con tarjeta de crédito o en mi caso yo voy a pagar con paypal a ver aquí no hay ningún dato aquí está el resumen no hay ningún datos sensible de que bueno estáis viendo alguna cosa que no tengáis que ver simplemente pues eso ahora clicar en paypal y ya poner la dirección de paypal el correo electrónico y vuestra contraseña vale aquí no se ve nada sino con la tarjeta de crédito evidentemente iniciar sesión a ver que se ve aquí no sea que no pasa nada procesando recibiré un correo una confirmación muy bien a ver dónde está esto 24 continuar vamos a ver si lo he hecho bien y ya está aceptar y continuar que realmente esto al final se paga con una tarjeta o domiciliado como lo tengáis en paypal y ya está tengo aquí los datos que tengo que esconder algunos porque salen datos personales y ya está ya vale ahora lo que tenéis que hacer lo siguiente es imprimir etiqueta porque porque bueno esta empresa correos os pide que imprima es una etiqueta y la pegues en la caja y ya está creo que ya está con esto ya está todo hecho la primera etiqueta recibo de paypal aquí va recibiendo las notificaciones la generación de la etiqueta puede tardar unos instantes en el correo que recibís por correo electrónico también recibir las etiquetas simplemente tienes que imprimir la etiqueta y pegarla en la caja y con esto ya está el envío más económico podéis escoger que vengan a casa a recogerlo un poco más caro claro y os aseguro que va muy bien tanto para envíos nacionales como internacionales porque os escoge la mejor alternativa no puedes escoger la mejor alternativa siempre a precios bastante reducidos y un buen servicio bueno luego desde la página principal desde el enlace que os he pasado podéis ir a mirar aquí puedes ver que es listo para enviar hay uno y aquí bueno están los datos también que tendré que borrar algunos el número de seguimiento y bueno la etiqueta desde aquí ya podéis imprimir otra vez la etiqueta se descarga generando etiquetas descargar clicando aquí pues se descargaría ya la podéis abrir la podéis imprimir bueno aquí tenéis el paquete con su etiqueta más barato más cómodo más opciones y más no se puede pedir bueno sí que sea gratis totalmente pero eso ya eso ya no es tan fácil no bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y que aprovechéis aprovechéis este servicio con estos descuentos y bueno si encima os regalan un envío o medio envío dentro de unos días pues mucho mejor venga ya me diréis 3 4 5 Gracias.